SEMANARIO INNECESARIO Seguimos en el aire hasta que se avive. Bueno, mientras esto se convirtió en una charla de bar, absolutamente. No de bar de esos que se fijan si fue penal o no penal. ¿Cómo? Hace rato que venimos haciendo charla de bar a viso. Sí, usted en realidad ya la cagó bastante hace dos o tres bloques. Ah, bloques. Yo estoy hablando de programas. No, bueno, pero yo... Venimos remando ahora como damos... Está bien, pero yo me limito al programa de hoy porque en realidad, si bien es una... No puedo sentarme. Si bien es una alegría muy grande la visita de la columnista, o por lo menos ex-columnista de espectáculos, usted la cagó bastante, ¿por qué? Porque me hizo emocionar con una persona que yo no conocía. Al pedo, al pedo. Para nada, así que... No, no, le traje... No, no importa, a ver si me está preguntando... Sí, después lo va a ver, una persona que me la presentó como un amigo y yo no la conocía. Era tu amigo, él me dijo que era tu amigo. Pero, bueno, no importa. Así que no sé si tiene que hacer algo más al respecto. Mirá, yo, sinceramente, nada. Está bien, acepto que no haya sido la mejor sorpresa que pude traer. Sí, claramente. Pero, francamente, encontré ahora... Realmente, trato de arreglar todo esto porque no quiero dejar este lugar. Te traje algo, ¿no? O sea, y ahora te traje algo. No, bueno, pero no vendas más fruta. No, 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 yo no vendo fruta. Porque yo ya vengo... Yo te traje un amigo y acabo que me vean. Pero yo ya me enganché, a ver, ya me entusiasmé en los bloques anteriores y al final... Lo que pasa es que fue una pequeña broma entre amigos. Está bien, pero a mí no me causó gracia. No sé, igual, si es para hablarlo al aire o no, si después lo hablaremos en algún momento. No tenés lo que hablar después del aire porque estás en quilombo. No, porque, bueno, pero, viste... Pero yo soy rincoroso, fue un chiste, uno me hace... Está bien, pero cuando te reímos solo no es un chiste, ¿viste? Y a mí, la verdad, que me jodió. ¿Qué querés que te diga? No, a ver cómo sos, boludo. Ahora yo le traigo la sorpresa. ¿Sabés que estás fibrado lo que te digo? Claro. No querés que te apachache. No, deja. Apapache, apapache. Sí, no, pero no sé, no sé si quieres que te apalache. Me tiene un monte encima, no sé qué carajo quiere hacer. Pero bueno, claramente, vayan a estudiar. No me jodás, no me jodás. La verdad. Claro. Vayan a estudiar. Vamos a ver con otra cosa. Escuchame, yo te traje un amigo, realmente un amigo tuyo. Ahora sí te voy a demostrar con la persona con la cual trabajé, la busqué, no trabajé, buscándola, trabajé. Sí, la otra también la había buscado. Estoy esperando que me estén dando bola para poder entrar. No, no, a ver. Yo estoy viendo que están riéndose por allá. No, pero te está escuchando. La otra también la había buscado, te tomaste el tiempo y si nada. Yo no, ni siquiera te voy a hacer preámbulo, ni que te hable por un micrófono, ni nada por el estilo. Pum, pan, yo te lo hago entrar directamente. Me hace acordar a Shinobi, al juego, a Shinobi. Y él solo se va a presentar. Solo se va a presentar. Así que va a entrar, es que no me está escuchando. Así que va a entrar. ¿Cómo no te va a estar escuchando? No te va a estar escuchando. Sí. Papá, pa' el char. ¡No! ¿Qué haces, man? ¡Ah, este sí, lo conozco! ¿Qué haces, man? No, no, bueno, no. ¿Qué haces, man? ¿Me siento acá, te parece? Ahora sí me emociono. ¿Y por qué no le vas a dar un beso? Hola, chicos, ¿cómo están? Ah, sabías que hacía frío. Ahora sí me emociono. Ah, no, pará que estoy... Ah, ahora puedo. Está bien hecho lo que hice. Los años, ¿qué hace que no lo veas, este chabón? Dale que tomo el aire, Fer. ¿Pero por qué tenés así la bufanda? Estoy medio... Hace frío. Tengo frío la cara nomás. Ah. El resto estoy... Ok, bien. Me siento el último cosa. Acá se caló. Claro. Me siento el último cosa y un monstruo. Sí, el brazo fuerte. Bueno, para los oyentes que nos están mirando y lo pueden ver también, estamos entre... Ante la presencia... No te sale ni el nombre. No. Esteban Rogelio se llama en el... Steve Rogers le decíamos en el barrio, justamente por esa época, Esteban. Ah. Hace mil años que no nos vemos, si hemos compartido cosas... Capitán, cierto. Si hemos compartido cosas con este... Bueno, ahora sí, ahora te redimiste. Ahora te redimiste. Gracias, amigo. No, gracias a vos. Porque... Soy un amigo, soy un amigo en serio. No, si habremos... Habremos pasado fiestas, cumpleaños... Yo me acuerdo... Iba a los cumpleaños... Vos están los cumpleaños, armabas a tu vieja... Los cumpleaños, los cumpleaños... En ese momento, yo me acuerdo que era toda una ceremonia, porque yo venía al cumpleaños de Esteban, viste, que compraba algo y qué hacía. Me iba... Siempre escuchaban las canciones y todo. Me iba a la perfumería, a la farmacia, en aquel momento del barrio. Sí. Y que así ahí le compraba la colonia Paco. ¡Oh, lo puedo! Así que podríamos decirle, yo lo introduje en el Paco. Ah, mirá. Después él siguió consumiendo Paco, pero bueno, ese fue otro tema. Estuvo avanzando. Después dejamos de vernos y él seguía, ¿cómo estás acá con el Paco? Estoy un poco... Pero, usa colonia Pires, ¿eh? Ah, ok. Sí, me dijo que también vendía Pires, no sé si después se olvidó con esas cosas. Pero bueno, como que yo lo introduje en el Paco. Mirá. Esteban es el que tenía... Que la mamá que estaba buena, decías vos. Bueno. Ay, perdón. Perdón. Estaba buena la vieja en ese momento. Claro, después también le dio el Paco y bueno. No, altas anécdotas, verano juntos. Sí, ahora... Buena escuela también. Qué suerte. Sí. Y ahora, no sé si vos querés contar, yo estoy muy emocionado. Hacía pocas veces, mirá. No sé qué decirte. Esperá que busque el papel que me mandaste. Dale, sí, no, me acuerdo de la escuela. Ah, el papel de la emoción. No, el papel de la profesora de matemática que entraba a la química. Me acuerdo cuando hacíamos el... Cuando ese pelito Carré entraba y le cantábamos ton, 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 ton. Sí, totalmente. Era igual a la B. Una locura. Cuando hicimos, bueno, cuando hicimos el... Yo me acuerdo cuando hicimos el curso, nosotros lo hicimos con el finado Sheffer. Vos no estabas. Ah, no, no. Nosotros hicimos con el finado Sheffer. Vos llegaste con el capitán... Curso de qué, perdón. ¿Eh? Yo tampoco estaba. Curso de qué. No, no, no. Pero, pues, cosas con él, con el finado Sheffer. Claro, yo fui la que incursionó todo esto. Claro. A vos estabas con el capitán Medina. Ah, eso. Sí. Con el tipo, era un personal. La segunda gestión. Sí. ¿Qué cosa? Estuvo la segunda gestión. Rartiga, rartiga. No, no. Tenía esas cosas que era así. Pero bueno. Medio raro. Me macanudo. Se subía a la colina y gritaba como un loco y bajaba conmigo. Sí, sí. Me acuerdo de Sheffer que nos dio diploma. Ella estaba también. Ella estaba así. Vos no estabas. Vos no estabas. Sí, vos no estabas. Yo me tengo que acordar todas las cosas que me introdujeron hasta la altura de mi vida. No, no. Le hago el problema. Estaría el problema. Hay que tomar diálogo. Pero, sí. Medina no nos dio diploma. No. No. No, vos sabés que sí. A vos no te dijeron. ¿Está por favor? ¿Usted tiene el diploma de bien? Es todo así. Yo no estuve. Yo hice el curso de hacer el diploma. No me lo reconoció. Sí, eso. A mí no me inscribieron. Así que. A mí no me inscribieron. Yo era en la segunda clase y nunca me inscribieron tampoco. Somos del grupo Los Alieres de Medina. Les robamos los programas a él. Es la canción. Claro. Este. Sí, tremendo. No, me vuelvo loco. ¿Qué de tu vida? ¿Vos lo que estás haciendo acá? O sea. Y nada. Patán dijo. Loco, fijate un poco acá. Es el día especial. Podés venir con Fer. ¿Qué es el show? Lo veo medio mal. ¿Qué es el show? ¿Qué es el show? ¿Qué pasó? No, fijate. Preguntale después a él. ¿Cuál quedó acá? Vos sabés que él tenía. Sí. Una vez me acuerdo también una locura. Yo soy fanático de los fierros. Me gustan todos. Sobre todo el cuchillo y el tenedor. Sí, sí, sí. Claro. Una cosa increíble. Los caños te gustaban. Sí, sí, también. Los canutos. Y él tenía un Yaba, un 128 planchadito al piso. Una locura. Y siempre, cuando estábamos ahí con los pibes, se lo paraba y lo pisaba. Y yo pensaba un día, yo le voy a correr una picada a este hijo de puta. Dice, yo un día voy a tener la corona picada. Y me acuerdo de una fiesta, cuando se hacían los asaltos en esa época. Oh, qué lindo. Llevaban a las chicas, llevaban el... Claro. Los varones llevábamos la bebida y las chicas ponían la comida. Entonces estábamos en una casa así, toda muy linda, muchas chicas. No creo que nadie la ponía, pero... Y claro, sí, absolutamente. Si había muchas chicas, había mucho para comer. Si yo toqué una teta y me exilí en Japón seis años después de la del buen. ¡Claro! 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 Que un día llega Rogelio, Esteban Rogelio, llega con una... Los toneles esos de cerveza, piste, grandes. Y llegaba así como que no veía. ¡Claro! Porque tenía... Entonces había en la mesa, viste, él traía para apoyar. Y había una mesa ahí, una mesita, una madrita, que había unos quesitos, unos jamoncitos así cortados, todo. Y para que él pueda apoyar, yo le corrí a la picada. ¡Corríte a la picada! ¡No, no! ¡Se había enamorado! ¡Un tipazo de él! ¡Se había enamorado! ¡Se había enamorado directamente! Le fané el chiste a Luis Rubio, pero ese no tuvo que haber choreado a otro en algún momento. No pasa nada. El ladrón que roba al ladrón, tío. No, no pasa nada. Chicha Becás hizo un aplauso, señor. Sí, ahí está. Sí, un matoreto y de cosas. Es una locura, pero qué emoción, qué emoción volvió verte acá. Este, no sé, te casaste, qué onda, ¿no? No, no, van dando algunas cosas medio... Se te está empezando a ver que... Cositas, cositas. Ahí está. Nada, no importa. Unos chinchoneos. Este, a ver, ni de vuelta. Te haces masajear y te vas, digamos. Claro, qué onda, vemos Netflix. No, sí, sí. Claro, sí. Claro, es que te masajeas. Ahora está caro, así que es mentira. Claro. Vemos Netflix, vamos a coger, me dice. No, no, no. Porque está caro. La capucha, la capucha. Sí, claramente. Se me cae, uh, perdón. No quiero que te agarre frío, por favor. No, te agradezco, viejo, te agradezco. Cuando salíamos a los boliches, todos, nosotros íbamos atrás agarrando lo que dejaba él, viste, lo que... Ah, sí. Claro, claro, claramente. Ah, claro. No, te veo por fuertes. Te hacía maravilloso. Imaginate, hoy en día están los boliches a la noche como un negro así transpirando, haciendo otras cosas, claramente, porque el que toca nunca baila. No, claro. Pero, este... El rey del cóctel es. Sí, sí, exactamente. Exactamente, pasó Tom Cruise y dijo que no podía competir con él. Sí, exactamente. Y bueno, y no sé, siendo las 20.51... Claro. Nada, qué sé yo. Se viene haciendo largo. ¿Eh? Se viene haciendo largo. Al contrario. Pero para tal ya curaste la herida, entonces. Bueno, tengo que decir que... No, por eso. A este sí lo conozco. Obvio, obvio. A este sí lo conozco. Me trajo un forro antes, un fisura que no sé quién carajo era. Lo mismo anteojos. Pero, sí, sí. Sí, sí. Escuchame. Loco, la... Digamos, yo quiero agradecerle que se tomó el tiempo para... No, yo también. Yo también. Porque... Hay problemas verbales. Emocionado. Sí, sí. Porque estoy mirando para todos lados. Pasa que él no quiere contar, porque él sabe, viste, mío, que... También quiere saber, con Ale, qué sé yo. Sí. Tengo una línea ahí, con una flaca, que está medio... Ah, estás en algo así. Ah, pero ya estamos... Está medio tirada la tipa, viste, está medio... Sí, no quiero que te haya referido. Como, no, estoy, estoy bien. Yo, a ver, yo, más familiar, viste, yo me casé, yo tengo dos pibes, dos pibes. Dos pibes, claro. No, lo mío, viste, más suelto, más tranqui, más moderno, viste, esta es una mina que... Está pareja. Ah, pata de lana. Medio piratón, entonces. Y, pero, Giselle se ha de llamar. Giselle... No me quiere decir el nombre. No, para, no te quiere decir el nombre, te ha de llamar a Giselle. Giselle, me dijo. Alto nombre. No, nada más sí, porque tirás el nombre, alto nombre, pensó... Claro, sí, patín mínimo, si uno dice la milla, por lo menos. Y la tipa, viste, suelta, no sé, vó. Vos sabés... Está medio con un salame, me dijo, estoy con un salame acá que no me da bola. Lo que pasa es que... No me atiende, me dice. Pero escuchá, mirá que estamos al aire, o sea, porque, a ver, si estás medio trampocinia, o sea, ojo que estamos... No, no, no. Por ahí no estás acostumbrado a esto de los medios, ya pasaron como dos años y no te acostumbras nunca, pero no importa. Claro. Son los problemas, digamos, menos problemas te da eso. Claro. Hacés lo que querés, nadie te jode. Claro, está con un boludo, me dice, viste, mucho no la atiende, está conmigo los viernes. Ustedes, cabrón, los miércoles, sí que se fue, pude venir, porque yo no sé con quién estará la semana. ¿Y te dicen los viernes o te dicen al boludo? Se va a hacer alguna bolude por ahí, está ahí no está, te andé a ver. Si hay que hacer alguna cosa por ahora, hijo, andá a tener cada dos horas, me dice 7 a 9, me dice 30. Sí, pero está, pero salgo directamente para... Acomodate. Con horario y todo. Sí, nada, ¿puedo? La tipa... ¿Y cuánto hace esto, Gustavo? Va, viene, va, viene. Y llegó ya uno, ¡ah! Un trato largo. Bien. Sí, tuvo la pandemia del medio, y después cuando arrancó la pandemia, que salimos y la noche, que volvió a la normalidad, ahí empezamos. Ah, otra vez, sin parar, como el helado. Claro, acá es simple, pero sin pausa. Bien, bien. Vos disfrutame, le digo, no pasa nada. Bueno, me alegro, bludo, tenés cuidado, viste, porque viste como son estas cosas que, nada, o sea. No, igual si la ves, qué sé yo. ¿Te cuidás? Con carpa. Sí, sí, siempre llevo un rosario, sí. Ah, bien, qué suerte. No, siempre están calletando, siempre están conmigo. Camino de Dios siempre... No, y si querés te muestro el contacto de algunos tan... A ver, pero no tenés el... Es un segundo. No lo mostrés a mí, acá hay cámaras. No, no, pero yo hago así para abajo, lo hago así para abajo, si no lo ve nadie. Y lo muestro, tranquilo. No, ahí está. Pará, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es? Pará, pará. Che, a vuelta. ¿Entendés? No, no. Esa es mi mujer, pelotudo. ¿Eh? Nah. Sí. No, no es Giselle. No se llama Giselle. Giselle. No. Ando con un salame, me dice que no sabe nada. No, no me atiende. O sea, los viernes 7, 19, 21, los viernes casualmente... No me atiende, me dice, no sabe con quién anda, además. No, no puede ser la piba. No, sos un forro, o sea... No, cualquier momento. Vos sos otro forro más, porque vos trajiste a este, o sea, ya le cagaste con el primero. Es que yo no lo sabía. No, vos sos un hijo de puta. ¡No! ¡No, pará! ¡Pará, pará! ¡Chocó! ¡Pará, boludo! ¡Pará, boludo! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Avisen qué mal momento que viene, eh! ¡La boca me tocó! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!